Oye, ¿quién sabe quién ha jugado con el secreto? Pensamos en secreto Cae a cuatro, ¿se ve? Siii A sesenta y cinco Uy Pero me dejó de votar cuando me maté, ¿no? Yo también Se va a tener otra ya Como cuando estaba mandando con gente Me dejó el dinero Si, el mundo lo va a hacer cuando va a llegar a un plan Pero lo que tiene que traerla Porque me quedo un montón de cosas Porque la gente no es como la gente No Siempre quedó en esta fase que me ponen a Ken que no se va a ir para el boss de Isai No, eso fue un asco, ¿no? No, no, no Creo que fue por la fase también, ¿no? De ahí ya no he visto, de ahí ya no he visto otra pelea entre el boss de Isai Y el de... El Ken de Marf iba a decir El Ken de Marf iba a decir El Ken de Marf El Ken de Marf No, sí Sí, porque estoy en buen modo, sino que... Ahí se la puse la parte Pues la mala racha Y el Ken de Marf iba a encontrar Y el Ken de Marf iba a hacer ¿También, Marf iba a hacer el hombre? ¿En dónde no se va a hacer el hombre? El Ken de Marf iba a hacer el hombre Me leyó, me leyó Me leyó Me desinviaron y le meten su compazo Cállame Cállame, cállame Vigas al pincho ¿Por qué se va de rabazo? ¿Por qué se va de rabazo? ¿Por qué se va de rabazo? Ah, me leyó ¿Por qué se va de rabazo? No, no sé si va de rabazo Te va a ayudar Ahí va, ahí va Te va a ayudar a salir de cero ¿Qué más quieres? ¿Qué? Ah, me leyó Me leyó el tipo de trabajo ¿Por dónde es? Estoy viendo MindGaming Estoy viendo MindGaming Ah, mejor como Hugh sacamos Ya ha Ya ha Ya ha Es que no puedo agarrar No, es que hay un clip Ay, sí, puta No sé Es que no puedo agarrar Qué pena Qué común Creo que en adelante deberíamos ponernos los Los oreados, los suicidas Los masoquistas De masoquistas De masoquistas The humans Las décadas ¿Verdad? Quizá No sé No sé No sé No sé No sé